Como hemos cambiado Que la cosa que ha dado Que la amistad Así como haciendo Tanto la mejor razón Con el tiempo Todo es una duda Con peso que será Así que si no la quiero agonar Así que con los años Sigo solo a distancia Sigo con tus dos El ritmo, la confianza Cada paso que se dio Cada paso que se dio Tanto nos abandonó Yo me corto Como si me observan Con las cosas que nos cuentan A ver tú Vestido yo que la cosa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aquella amistad Es un conocimiento No tengo que aceptar Quizá llegará Por conocer a mi lado Tantos sueños por fin No sé ver vivir Lo mejor que conocimos Envado nuestros destinos No nos vuelven a reunir Dame el sitio y te os cuento Cuando vuelvo a sentir Aquí en la vientre ¿Dónde estamos México? ¿Dónde tenemos México? ¿Dónde estamos México? Oh como hemos cambiado ¿Qué cosas ha quedado? Qué amistad Amor a ver Que nos ha pasado Que nos ha pasado Podemos olvidar Podemos olvidar Quien está Quien está Parque todos del día Llamando Podemos si así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!